El quórum 117 legisladores presentes se pone ya en consideración esta votación respecto de este planteamiento que ha expresado la asambleísta Mae Montaño, el debate de un proyecto de resolución para recibir en el pleno de la Asamblea Nacional en el marco de la sesión número 117 convocada para este miércoles a las 10 horas a los familiares de las víctimas del narcoterrorismo para que sean escuchados, dijo la asambleísta Montaño. Gracias, señor operador. Gracias. 96 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 21 abstenciones. Se aprueba el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Mae Montaño.